Una gran expectativa y tensión dentro y fuera del máximo tribunal. Los magistrados escucharon argumentos a favor y en contra de la decisión presidencial de otorgar los alivios migratorios de DACA y DAPA. Tenemos amplia cobertura de equipo, comenzando con Lori Montenero, quien estuvo presente en la audiencia celebrada en el día de hoy. Esto era lo que se vivía afuera de la máxima corte de la nación. Mientras adentro era igual de intenso, los magistrados bombardearon a los abogados con un sinfín de preguntas que indicaba estaban divididos sobre la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Una sesión histórica para Tom Sainz, quien representó a tres mujeres indocumentadas de Texas. Fue un momento histórico a causa de la esperanza de la gente afuera de la corte que piensen que la corte va a decidir que el presidente puede proteger a estas familias. La mayoría de las preguntas se centraron en si Texas junto con otros 25 estados tienen fundamento legal para haber demandado al gobierno para frenar DACA y DAPA. El abogado de Texas dijo que esos programas convierten una conducta ilegal en una legal. Y el magistrado Anthony Kennedy, quien es impredecible, pareció coincidir con los estados al decir que el presidente estaba fijando la política y el Congreso la ejecuta cuando debe ser totalmente al revés. Pero al salir de la corte muchos estaban optimistas por la manera en que la magistrada Sonia Sotomayor puso en duda los daños que Texas asegura sufriría al tener que emitir licencias de conducir a los beneficiarios de los alivios migratorios. Porque Texas se está enfocando casi exclusivamente en el costo de la licencia. Otros jueces como el juez Breyer preguntó y Sotomayor, ¿qué otras cosas pueden hacer ellos para contrarrestar el costo de la licencia? Sotomayor apuntó que independientemente de que nos guste o no, los 11 millones de indocumentados viven en las sombras en este país y señaló que el Congreso podía haber asignado el monto de dinero necesario para deportarlos, pero no lo hizo. Lo único que tú tenías que ver es cómo esas mujeres en la Corte Suprema se pararon a defender el derecho de los inmigrantes y nunca he estado más orgulloso que mi boricua de Nueva York, Sotomayor. La pregunta es si ellas podrán influir en la decisión del presidente de la corte, John Roberts, el único otro que podría fallar a favor del gobierno y más de 4 millones de indocumentados. Y bien, pues un dictamen final, se espera que podría llegar a finales de junio. ¿Y cuáles serían las opciones? Bueno, José, uno es que le den la victoria al gobierno o le den la victoria a Texas. Y la tercera opción a lo mejor podría ser de que queden empatados 4 a 4. En ese caso, pues esto todo regresa a la corte de menor instancia en Texas y lo más importante para los casi 4 millones o 5 millones de indocumentados es que DACA y DAPA pues no podrían implementarse porque quedarían bloqueados. Y eso hay que ver lo que dice la Corte Suprema a nuestras espaldas el próximo mes de junio. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.